Hicimos un exhaustivo análisis de las distintas situaciones que se han producido en las reparticiones y un análisis, digamos, legal de la situación. Convenimos requerir al gobierno de la provincia, junto con la reapertura paritaria, mediante una nota que vamos a impulsar para que el Frente Amplio y LEMIAL pueda tratarlo y aprobarlo, y poder ser una postura unificada de que esta temática de la vacunación, de los no vacunados y de la afectación de su derecho a poder trabajar y, por supuesto, tener acceso a su sueldo, manteniendo la postura que en muchos casos tiene soporte en prácticas religiosas y en otros casos cuestiones médicas. La cuestión es que los compañeros de distintos sindicatos piden cobertura sindical para esta situación, así que creemos que la mesa paritaria puede abordarlo. Estamos también en expectativa también de lo que pueda ser el tratamiento legislativo, porque el decreto, según lo que anunció el gobernador, iría a tratamiento legislativo. Entonces, bueno, vamos a pedir interlocución, vamos a pedir diálogo y hasta tanto que no, por supuesto, que no se den situaciones prácticas de afectación en las que ya correspondería interponer alguna medida de no innovar de manera sectorial o algunos planteos generales que pueda tener esta normativa. Nosotros lo que vamos a impulsar es que los gremios podamos ser parte de esta implementación, no basado en una obligatoriedad, sino en un análisis de cada particularidad, en una instancia de trabajo y de diálogo, dentro de lo cual los sindicatos unánimemente concibimos en la bondad de poder vacunar a los compañeros, pero quienes no tengan esta postura deben ser respetados también. Y debe haber una instancia de trabajo para que puedan cumplir sus funciones y para que puedan acceder al derecho constitucional de trabajar y de tener su remuneración. Ahora, con respecto a esto, Susana, ¿son muchos los agentes de la administración pública que ya manifestaron su oposición a la vacunación o no? Y se está haciendo relevamiento. Hay lugares de trabajo en donde han enviado un requerimiento de que cada uno exponga su situación. Así que durante estos días se están respondiendo a ese requerimiento y ahí se está evidenciando el que tiene la vacuna, el que no la tiene y desea acceder, y el que no está vacunado y no lo desea o no lo quiere en virtud de razones. Se están haciendo las presentaciones todavía administrativas, digamos, exponiendo esta situación. Como digo, de ahí un diagnóstico no tenemos completo de todas las reparticiones. En realidad, bien pudiera haberse hecho desde la base de datos que tiene el propio Ministerio de Salud. Sin embargo, la metodología que se está implementando casi en todos lados es que el propio trabajador aporte sus datos, sea de vacunación o su intención de no vacunarse. y en muchos casos ya los empleados han requerido que se les señale el lugar, horario y manera en que puedan trabajar, lo cual el empleador deberá resolver. Es una cuestión delicada esto, de afectar el derecho a trabajar y de dejar sin sueldo a una persona que en plena salud se presenta a trabajar. Muy bien. Entonces, es el tema tal vez más complicado y queremos que sea materia de negociación y vamos a pedir que sea con presencia en la mesa paritaria de los ministros pertinentes. Estamos hablando de educación, salud, seguridad, para poder lograr consensos porque los sindicatos en realidad queremos ser agentes promotores de la salud y no obstaculizar ningún objetivo loable como es el de proteger a los propios trabajadores. Pero la imposición como camino es la que ha producido esta situación que genera resistencia y hay que hacer una campaña, hay que hacer una concientización, hay que persuadir. Entendemos que ese es el camino.